Te amo en la novena dimensión Como el viento impulsa al mar y el reloj se mueve a respirar Y es que yo te amo en la décima dimensión Como el hombre que más fiel ama, amor que no conoce el consuelo Cuando todo lo importante se quemó Cuando vaya al séptimo cielo apoyado en tu sala Te amo como a nadie sabes, te amo Pensamientos se aceleran, temblores en la tierra Y me encantas cuando escribes y cuando cantas Cuando lloras, cuando ríes, cuando callas Te amo Te amo en la novena dimensión Como el viento impulsa al mar El reloj se mueve al respirar Al respirar Te amo en la décima dimensión Como el hombre más fiel ama Amor que no conoce el consuelo Cuando vaya al séptimo cielo Cuando todo huya y todo lo importante se quemó Cuando vaya al séptimo cielo apoyado en tu sala Te amo, ay, como a nadie sabes que te amo Pensamientos se aceleran Y hay temblores, temblores en la tierra A mí me encantas cuando escribes y cuando cantas Cuando lloras y cuando ríes, cuando callas Te amo, te amo, te amo Cuando callas, te amo, ay, te amo Te amo, te amo